Si es que vas a demandar, si dilo en comercial, debes demostrarle al juez actividad, activity. Cuando abrís una caja, debes tratar de impulsar, debes tratar de tener celeridad, celerity. La caducidad en la instancia, si no hay pulso, procesar hasta la sentencia. Como lo anormal de fin del proceso. La aprehensión de la instancia, si no hay movilidad. Si no te mueves, la causa se va a archivar. Si no te mueves, ya. Si sospillo y redebes, institutos y los hay. Si el atorno activa, vos la articulas, rapidity. Cuando haces tu demanda, muestra tu agilidad. Debes procurar tener velocidad. La caducidad en la instancia, si no hay pulso, procesar hasta la sentencia. Como lo anormal de fin del proceso. La aprehensión de la instancia. La aprehensión de la instancia, si no hay movilidad. Si no te mueves, la causa se va a archivar. Si no te mueves, ya. Si te descuidas, el juez te decretará. Pagas las costas. Pagas las costas. Pagas las costas. Gracias por ver el video.